Hola gente quería decirles que se suscriban o denle en like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Esta historia no es mía es de Derpmaster 9000 yo solo lo traduzco. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 8, la titanomaquia y en la cima del monte Otris. Lord Cronos, señor, comenzó Atlas, arrodillándose ante el líder de los titanes, mientras se sentaba en su trono en su sala del trono personal. La herida del señor de los titanes dejada por Beerus se había cerrado hace un tiempo, al igual que su túnica, por lo que parecía como si nunca hubiera sido herido en lo más mínimo. Su rostro en sí era como piedra, sin mostrar ninguna emoción externa. Sin embargo, fueron sus ojos, mientras Atlas miraba al gobernante del universo, los que dejaron en claro cuáles eran sus verdaderas emociones en la coyuntura actual. Sus ojos marrones oscuros se posaron en una mirada fría y viciosa que decía mucho sobre lo líbido que realmente estaba en este momento. Informe, la voz grave de Cronos habló, pronunciando una sola palabra mientras se inclinaba sobre su trono, sus manos agarrando los reposabrazos mágicamente forzados de lo que alguna vez había sido el asiento de su propio padre que había usado mientras supervisaba el mundo entero. Su tono sonaba tan helado y escalofriante incluso para Atlas, su propio aliado, que se sentía como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese mismo lugar, a pesar de que Cronos aún no lo había querido así. Atlas simplemente asintió y se puso manos a la obra, no quería que su líder en su estado de ánimo actual sintiera que estaba perdiendo el tiempo. El daño dejado en la fortaleza por el nuevo dios que ahora conocemos como Verus mi hijo, Cronos lo interrumpió brevemente. Esas dos palabras por sí solas se llenaron de nada pero apenas contenían veneno, mientras sus ojos se entrecerraban como rendijas. El aire, no, el mismo espacio y tiempo, a su alrededor ondulando y distorsionándose con su burbujeante desprecio. Y rabia. Tu hijo, el titán de constitución ancha reconoció, para su crédito, sin ni siquiera el más mínimo tartamudeo ver cuánto se metió en la piel divina del rey con sólo mencionar a la deidad de cabello púrpura. El daño que infligió a nuestra fortaleza se ha arreglado para empezar, aunque debo informar que tomó más tiempo del que debería. Sí, si se o Cronos, acariciando su abdomen donde su hijo bastardo había salido, liberándose a sí mismo y al resto de su maldito engendro en el proceso. Ya me había dado cuenta de eso cuando tomó mucho más tiempo del que debería, haber curado el agujero que me hizo en el estómago. Las facciones de Atlas sólo se estremecieron levemente al recibir tal recordatorio, recordando cómo el hijo de su señor también lo había avergonzado. Sí, bueno, ya que... Estamos en eso, mi señor, parece que la noticia de lo que ocurrió antes ha viajado por todo el monte Otris. No es de extrañar, ya que mi hijo bastardo eligió abrirse camino fuera de nuestro dominio y dañar la montaña misma. Cronos se habría sorprendido si hubiera un solo ser, ya sea en este dominio o cerca, que no hubiera sentido, escuchado o visto una sección del castillo y la enorme montaña. Rompiéndose y cayendo a la tierra. Algo así es imposible pasar por alto, y no dudaría de que esas ninzas que se escaparon también derramaron los frijoles sobre tal vergüenza. No te equivocas en eso. Hablé con Hiperion antes de llegar aquí, y parece que su esposa Ateia, y muy probablemente las otras titanesas que habitan aquí, se han dado cuenta de lo que sucedió. No será mucho más tiempo ahora. Para que viaje más allá de este dominio, con todo el alboroto que está causando la noticia, si no está en proceso de hacerlo ya. ¿Has hablado con Ría desde entonces, mi rey? Los ojos de Cronos se entrecerraron cuando su expresión se oscureció, y Atlas inmediatamente tuvo la sensación de que algo había salido mal. No, pero si su falta de presencia en mi castillo, y en cualquier lugar cerca de él. Monteotris es algo por lo que pasar, estoy seguro de que ella también lo sabe. Espera, la reina se ha ido. Atlas preguntó, viendo el cálculo, y si podía ser franco, la mirada francamente paranoica que los ojos de su líder tenían sobre el tema de Ría. Sí. Y dada la conveniencia de que su ausencia se produzca el mismo día en que se produjo la fuga de nuestros hijos, una parte de mi sospecha. Que ella sabía que ocurriría algo así. Comillas ¿Cómo es eso, mi señor? No es que dude de su palabra, pero Atlas, Cronos interrumpió a su segundo al mando, mirándolo fijamente con frialdad y reflexión. Dime, ¿recuerdas la cantidad de mis parientes que salieron de mí? Antes comillas la cantidad. Atlas parpadeó confundido, sin saber a dónde iba su líder con esto. Aún así, sabía que no debía cuestionar él. Tren de pensamiento de su gobernante y le dio un momento rápido para reflexionar antes de responder. Si mal no recuerdo, había unos seis de ellos, incluido ese bastardo de Beerus. Porque lo preguntas no le presté mucha atención en ese momento, debido a todo el drama que mi hijo causó para nosotros, pero mirando hacia atrás ahora, me he dado cuenta de que de todos los hijos míos que salieron cuando eso mi hijo rebelde me abrió el estómago con un puñetazo, había uno que estaba sospechosamente ausente del lote. El séptimo y más reciente hijo que Día dio a luz para mí no se veía por ninguna parte en el grupo de mi engendro que se me escapó. Atlas permaneció en silencio, mientras reflexionaba sobre las implicaciones de que tal cosa fuera el caso. Por supuesto, le habían contado sobre la profecía maldita que su abuelo Uranos le había transmitido a Cronos por su propio padre hace un tiempo, y también sabía que esta era la razón por la que se deshizo de los hijos que engendró con Día. Si faltaba uno, como había dicho su rey, eso sólo podía significar. Veo que te estás dando cuenta del verdadero problema en cuestión. Cronos notó, viendo la mirada de comprensión en las facciones del titán musculoso. Parece que lo que Día me entregó el día que nació nuestro último hijo, ciertamente no fue el recién nacido. Sus ojos brillaron con ira por eso. Y además de eso, recuerdas el regalo que ese supuesto hijo de mi hermano mayor, el llamado Zeus, supuestamente entregó en su nombre como disculpa a Atlas asintió lentamente. La poción. ¿Qué pasa con eso? Cronos rió. Sombríamente, aunque no había ni una pizca de humor en su voz. Comillas creerías que todavía quedaba un poco en mi mano incluso después de que la aplasté. El señor de los titanes levantó una mano cerca de su cara y volvió su mirada hacia ella, casi perforándola como si hubiera sido parte de una broma horrible. Lo gracioso fue que, ahora que estaba tocando mi piel, pude sentir la magia que se puso en el H.M.P.H. Pensar que esa pequeña mierda de escalada tuvo el descaro de llamarlo un potenciador del sabor. Atlas ni siquiera tuvo que preguntar para saber solo por el sonido del tono de Cronos que lo que Zeus le había dicho era una mentira. Cronos continuó, solo que esta vez con el mismo espacio a su alrededor comenzando a ondularse y doblarse con su creciente furia. Si él no hubiera elegido ese momento para abrirme el estómago, y yo hubiera sido lo suficientemente tonto como para poner esto en mi bebida, ese potenciador del sabor me habría hecho vomitar y tener arcadas. Los ojos de Atlas se abrieron ligeramente. Pero eso no significaría, si, Atlas. En otras palabras, parecería que mi descendencia estaba destinada a salir de mí hoy de una forma u otra. Oh, la comodidad de todo. Falta un niño del grupo que salió de sus entrañas, y luego un dios joven que nunca antes había visto aparece con una hija de Oceanus, afirmando ser su hijo, el mismo día en que su esposa casualmente se va sin un palabra, y le da una poción lo suficientemente potente como para hacer que vomite a su descendencia, ¿acaso su descendencia de cabello púrpura no había logrado salir de alguna manera por el camino difícil? Parece que me dejé engañar por ti, Ría. Debería haber estado prestando más atención el día que me diste lo que sea que estaba envuelto en esa manta. No es que hubiera importado, ya que su hijo mayor le habría perforado un agujero de todos modos, pero era la intención lo que contaba. Debería haber sabido que no dejarías pasar lo que estaba haciendo, y más aún que cómo has estado. Recientemente, colmándome con todo ese afecto y sexo, todo era sólo un acto, no. A pesar de mi cautela, me volví demasiado complaciente contigo, al parecer. Eso sería algo que tendría que rectificar eventualmente, preferiblemente cuando hubiera tratado con sus hijos escapados primero. Zeus incluido al parecer, y Verus especialmente. Sentado en lo que una vez fue el trono de su padre, no sólo. Podía dirigir su mirada desde los cielos hasta la extensión infinita del mundo que se extendía debajo, sino que también podía sentir más que nunca la forma en que el cielo retumbó ante él siguiendo el voto de Verus y el de sus hijos. Escapar. Parecería que Ouranos, incluso en su estado sin forma, se estaba riendo de él en este momento. Sin duda disfrutando de ver cada segundo de su situación, con su maldición sobre él dando frutos y disfrutando de lo que vio como el karma finalmente servido al hijo que lo había derribado hace tantos años. Tal como lo había predicho. A pesar de sus mejores intentos, sintió una punzada de miedo en la parte posterior de su cabeza, que sin importar lo que hiciera, estaba condenado a caer en este punto. Condenado a ser derrocado por su hijo mayor y el resto de sus hijos, justo lo que se había esforzado tanto en evitar. Tal pensamiento, como lo había hecho antes, trajo terror apretando su mismo ser. Todo antes de que aplastara ese sentimiento con impunidad. Maldita sea, no había ninguna posibilidad en el tártaro de que permitiera que la maldita profecía de su maldito padre se hiciera realidad. No había ninguna duda en su mente de que la maldición de su maldito padre se refería ahora a su hijo mayor. No después de la forma en que había causado un impacto como ese a sus expensas ante sus hermanos titanes. Se aseguraría de tratar con él personalmente y luego arrojaría al resto de sus descendientes al pozo más profundo y oscuro del tártaro. Justo al lado de sus repugnantes hermanos los cíclopes y los hecatónquiros. Después, él se ocuparía de su traicionera esposa en último lugar. Invocando su guadaña a su lado y agarrando la con fuerza en su mano, los ojos de Cronos brillaron con una mezcla de rojo y oro mientras todo a su alrededor se deformaba. El tejido mismo de la realidad parecía desenrollarse alrededor de donde estaba sentado, solo por la astilla de poder que liberó. Sus siguientes palabras salieron en un tono controlado pero autoritario, ya que cada palabra parecía causar distorsiones y resonar a través de las mareas del tiempo mismo. Atlas, asegúrate de que nuestros hermanos estén preparados, porque este desaire no pasará desapercibido. Mi hijo Berus, en su arrogancia, prometió no solo destruirme, sino que todos ustedes se arrastrarían a sus pies como perros. No permitiré que eso suceda. Suceder ni yo, ni nuestros compañeros titanes, mi señor. El titán musculoso habló con convicción. Sus propios ojos comenzaron a brillar con un pálido color blanco lechoso mientras su líder continuaba. Estamos a sus órdenes, mi señor. Naturalmente, porque si es mi destrucción lo que busca, entonces ese temerario hijo mío nos ha declarado la guerra a todos. Y si. Es una guerra lo que quiere, Cronos se levantó de su trono, toda su forma comenzó a brillar igual aura rojiza dorada hicieron sus ojos, mientras golpeaba el suelo con la culata de su arma de confianza, creando un temblor que se sintió en todo el monte Otris y más allá. Comillas entonces es una guerra que obtendrá de vuelta en la isla de Creta. Al día siguiente. Berus dejó escapar un bostezo de satisfacción cuando se levantó de la cama temprano en la mañana todavía vestido con su túnica. Una sensación de mayor gratificación burbujeaba a través del mientras se levantaba y estiraba los brazos dentro de su habitación antes de rascarse la nuca con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Su habitación, a pesar de no tener una fuente de luz dentro, logró permanecer visible y razonablemente. Bien iluminada aparentemente sin ningún tipo de lógica detrás. Ahora eso era algo que necesitaba. Por breve que fuera, esa tuvo que ser una de las mejores siestas que he tenido. El antiguo dios del universo 7 pensó complacido, sin sentir ni un ápice del mal humor que habría sentido después de volver a dormir en su antiguo universo, mientras se dirigía hacia la puerta frente a su cama que tenía. Un campo amarillento extrañamente brillante que rodeaba el espacio vacío donde normalmente habría estado una puerta. A raíz de su reencuentro, en el que su madre había tenido tiempo de sobra para ponerse al día con ellos tras recuperarse de la sorpresa de lo que le había contado, había decidido hacer de la cueva, su forma de residencia temporal, mucho más hospitalario. Lo había hecho creando habitaciones individuales para todos y cada uno de ellos, incluida ella misma, dentro de la gran cueva de la montaña, con la excepción de Zeus y Metis, que habían compartido las suyas, para que actuaran como sus dormitorios. Cada uno tenía una cama, por supuesto, que había sido formada desde el suelo, y luego imbuida con la más mínima astilla de su magia divina para formar un cómodo colchón encima de ellos para que cada uno de sus hijos descanse, incluso con algunas almohadas para acompañar con ellos. Esto, por supuesto, fue principalmente para el beneficio de sus hijos que habían estado atrapados dentro del estómago de su supuesto padre hasta ahora, ya que aunque ninguno de ellos necesitaba dormir, quería que descansaran lo suficiente para los días venideros. Después de haber tenido que guisarse en los fluidos ácidos de su padre durante casi toda su vida hasta ahora, vio que era lo mínimo que podía hacer para comenzar a compensarlos por permitir que lo que ella llamaba sus preciosos bebés, para lidiar con una existencia tan repugnante durante tanto tiempo, incluso si ninguno de ellos, ni siquiera el propio Verus en ese momento, le echa la culpa por eso. Las habitaciones de la cueva, y por extensión ahora el resto de la cueva, también se iluminaron decentemente en comparación con antes, con una sensación única, casi hogareña, debido a la influencia de Ría. Las paredes de la cueva también eran especialmente gruesas con la magia divina que las atravesaba y, según Ría, esto significaba que cualquier sonido proveniente de cualquiera de las habitaciones no saldría. Algo en caso de que sintieran que necesitaban desahogarse o algo pero no quisieran molestar a los demás, podrían hacerlo en sus habitaciones. Además, aunque las entradas no tenían puertas reales, el intrigante campo amarillento que lo cubría por completo hacía imposible ver el interior o el exterior de la habitación dependiendo de dónde estuvieras, a menos que lo atravesaras. Naturalmente, Verus había apreciado más que el gesto, especialmente cuando se acostó por primera vez en su propia cama la noche anterior y sintió la gran diferencia entre flotar en repugnantes fluidos estomacales todo este tiempo, y ahora acostarse en lo que tenía que ser el más lujoso y la cama más cómoda en la que jamás había estado. Tampoco estaba exagerando en eso. Incluso las mejores almohadas combinadas con su propia cama personal que había sido hecha con los mejores materiales del universo 7 en el pasado no eran tan acogedoras como la quería logró regalarle con la mayor facilidad. Verus era un Dios bastante simple en el fondo, que disfrutaba mucho de las cosas más simples de la vida, como la buena y deliciosa comida y un buen lugar para tomar una siesta. A pesar de la pérdida de cualquier característica felina, eso no significaba que había perdido el gusto por las cosas que amaba antes de su renacimiento, y bastó con decir, el primer acto oficial de su nueva madre para comenzar a recuperar el tiempo perdido y su desagradable atrapamiento, fue bien apreciado por él. Suficiente hasta donde la mujer ya estaba en sus buenos libros. Dicho esto, también estaba el caso del otro miembro. De su familia al que le habían presentado recientemente. Su hermano menor, Zeus. Dejando de lado lo que había ocurrido ayer en ese castillo, Zeus le había demostrado después de que llegaron aquí que era lo suficientemente inteligente como para evitar pisar los dedos de los pies de Beerus. Además, Ria había elegido al ver su vacilación para involucrarlo más con el resto de ellos, debido a que no. Quería dejar a ninguno de sus hijos fuera de lo que ella vio que necesitaba mucho tiempo para vincularse. Si Beerus estaba siendo honesto, dada su primera impresión del tipo, junto con él intentando inyectarse en su negocio con Hera, Beerus había tenido la sensación de que iba a terminar siendo una gran molestia. Tal vez no tanto como lo había sido era mientras estaban atrapados en el estómago de cronos, pero más que suficiente para hacerlo casi insoportable. Sin embargo, el antiguo dios tuvo que admitir que cuando se involucró más, al menos ese día, Zeus no había sido tan malo como esperaba. Más bien, se había mostrado como mínimo tolerable a los ojos de Beerus. Zeus todavía estaba algo tenso a su alrededor después de haber establecido la ley, pero terminó relajándose un poco más al darse cuenta de que no iba a arrancarle la cabeza de un mordisco sin razón. Eso y una vez que Ría le había dicho cuál había sido su plan en realidad, él se había encariñado con él un poco. Una vez que se dio cuenta de que si de alguna manera no hubiera logrado atravesar las entrañas del rey de los titanes, habrían sido liberados de allí de todos modos debido a que Zeus pudo engañarlo para que aceptara. Una poción que lo habría hecho vomitar, sintió que al menos podía darle a su hermano menor la oportunidad de obtener más de su lado bueno. Bueno, siempre y cuando se asegurara de recordar su advertencia, por supuesto. Si continuaba haciendo eso, podía ver que los dos se llevaban razonablemente bien. Ayer y la noche en general habían sido bastante agradables, considerando todas las cosas. Casi lo único que lo hubiera mejorado era si hubiera podido vengarse por completo de Cronos justo antes de llegar a este lugar. Eso, sin embargo, era algo que tenía la intención de arreglar pronto. Justo cuando caminaba a través del campo amarillento que cubría su entrada y entraba en el túnel de la cueva que conectaba toda la montaña, sus ojos ámbar se posaron inmediatamente en una vista que no necesitaba ni quería. Oh, Beerus. Zeus sonrió de una manera más relajada de lo que había visto antes, mientras él y Metis salían juntos de su habitación justo enfrente de él, ya que su habitación estaba frente a la suya. Comillas tuviste un buen descanso hermano la deidad de cabello plateado preguntó en un tono mucho menos tenso que el que había tenido con él antes, aunque todavía podía escuchar un matiz de nerviosismo, mientras distraídamente elegía acariciar su rostro en el hueco del cuello de su amante de una manera burlona, mientras rodeaba su cintura con un brazo para acercarla, lo que provocó un suave gemido de oceanid. Algo que probablemente se hizo no sólo para evitar que se pusiera más ansioso, sino también para querer disfrutar más de lo que ya lo había hecho. Un hecho que no hubiera sido malo y que al hermano mayor no le hubiera importado ni le hubiera importado, completamente desnudo. Porque ciertamente sé que lo hice. Unh. Eres insaciable, lo sabías. Metis remarcó divertidamente, su cabello completamente desordenado y sus piernas temblando debajo, antes de ver la mirada en el rostro de Beerus. No le tomó ni medio segundo darse cuenta de cómo el hermano mayor de su amante se encogía ante ellos. Algo que la hizo cambiar de marcha rápidamente, ya que decidió terminar con sus payasadas por el momento. Creo que es suficiente por ahora, Zeus. Nos divertimos más que suficiente toda la noche, y tengo la sensación de que tu hermano no está muy interesado en vernos tener intimidad así frente a él. Oh caramba, ¿qué le dio esa idea? Ah, tienes razón. Zeus estuvo de acuerdo, mirando hacia arriba para ver la expresión menos que entusiasmada de su hermano, la cara del hombre se arrugó como si acabara de probar algo increíblemente amargo, mientras desviaba la mirada. El miembro del dios de largos cabellos plateados sobresalía de entre las piernas bien formadas de su consorte, mientras se inclinaba hacia atrás para darle un beso en la mejilla. ¿Qué desconsiderados de nuestra parte? Dijo, antes de quitar su brazo de alrededor de ella para dejarla ir. Esto consiguió que ella le diera una palmada juguetona en el hombro. Sus amplios y modestamente grandes senos de copa de se sacudían y balanceaban con pezones erectos y de color rojo brillante que rozaban el aire fresco que viajaba a través de la cueva mientras ella salía y se alejaba de su hombría semierecta. Zeus tuvo que resistir el impulso de no tocar su trasero regordete mientras lo hacía, observándolo temblar levemente como si sus nalgas estuvieran hechas de gelatina. Desconsiderado de tu parte, querrás decir, recortó con una sonrisa desconcertada, mientras su cuerpo se iluminaba por una fracción de segundo, antes de disiparse para revelar que ahora estaba cubierta con su túnica estándar. Tú eres el que está demasiado emocionado de ir más allá con esas manos y ese paquete tuyo. Continuó, mientras comenzaba a bajar por el túnel. No actúes como si fueras completamente inocente querida, especialmente no con lo mucho que me estabas rogando hace apenas unas horas. Zeus respondió con descaro, su nerviosismo. Alrededor de su hermano se olvidó momentáneamente mientras quitaba los ojos de Verus por un breve instante, su cuerpo brillaba de la misma manera que el de ella, antes de disiparse para revelarlo vestido con su propia túnica. Ni siquiera voy a dignarme eso con una respuesta adecuada. Dijo sin mirar atrás, en parte porque no podía pensar en nada con lo que morder en este momento, y en parte. Porque la tenía allí. No es que ella estuviera a punto de admitirlo abiertamente. Los veré a ambos en un momento. Solo voy a ver cómo están los demás. Con eso, la titanés de segunda generación se despidió más abajo en el túnel, y fuera de la vista inmediata de las dos deidades masculinas. Entonces, uh h. ¿Hay algún problema? Hermano Zeus preguntó, su tono ligeramente nervioso a pesar de sus mejores esfuerzos, pero al mismo tiempo notablemente inocente, mientras volvía su mirada hacia el dios de cabello púrpura. La cabeza de Verus se giró, con la mente agradecida de que su hermano menor ahora estuviera vestido, mientras sus ojos prácticamente perforaban su cráneo. Ceja izquierda temblando en agitación perturbada. Comillas un problema, preguntas estaba este imbécil tratando de sacarlo. ¿De quicio, o algo así? Oh, claro, Zeus hizo una mueca al ver que la expresión de su hermano se oscurecía. Perdón por lo de ahora, supongo. Estaba un poco demasiado emocionado después de anoche, supongo. Comentó con seriedad, antes de extender un brazo en la dirección en la que había caído su consorte. Sin embargo, realmente podrías culparme esta vez, cuando se trata de ella. Porque, en mi defensa, hermano, anoche especialmente ella fue bastante parada, Verus lo interrumpió con un gemido, pellizcándole los ojos con el índice y el pulgar. No queriendo escuchar más acerca de hacia dónde se dirigía Zeus obviamente. Solo. Detente. Realmente no me importa saber lo que ambos hacen en el dormitorio. Ya me has marcado lo suficiente. Ya estaba repensando lo que había pensado no hace un minuto, acerca de darle una oportunidad a la deidad más joven. Uh, te marco. ¿No crees que estás exagerando un poco? Zeus no pudo evitar preguntar torpemente, bajando su brazo levantado hacia su costado. No, la mano de Verus volvió a bajar cuando sus ojos se abrieron y miraron a su hermano menor, lo suficiente como para hacer que una gota de sudor nervioso cayera de la sien del dios de cabello plateado. Estaba de buen humor después de una buena siesta, y luego tuviste que arruinarlo tan pronto como Sally. Uh, iba a tomar una gran cantidad de fuerza de voluntad mental para blanquear la imagen abominable de cierta parte de la anatomía del dios más joven, especialmente de su mente. No podría importarme menos lo que ustedes dos harán el uno con el otro. Hazlo. Pero te hubiera matado ponerte la túnica antes de salir, porque realmente no necesitaba ver eso. Espera, tu problema era que nosotros, o yo en concreto, estuviéramos desnudos. Zeus parpadeó con leve sorpresa, y la molestia de Verus creció por la forma en que eso pareció sorprenderlo. En cuanto a porque le tomó por sorpresa que la antigua deidad felina no estuviera interesada en, o en este caso le repugnara. Ver a un miembro de la familia, especialmente un hombre, desnudo ante sus ojos en la raja del culo de la mañana, el ex dios ni siquiera quería molestarse en entretener. Sí, idiota. El mayor de los dos respondió concisamente. Y déjame aclararte esto, solo para que estemos en la misma página. Si alguna vez me despierto de una siesta y te pavoneas desnudo así con ya sabes que colgando de mi otra vez, Verus procedió a punto debajo de la cintura del dios de ojos azul eléctrico, antes de hacer un movimiento de corte no demasiado agradable con sus dedos que era imposible de malinterpretar. Sus estanques de ámbar prometían un futuro doloroso si no se escuchaban sus palabras. Te prometo que lo perderás bastante rápido. Entendido comillas cristal Zeus respondió con bastante rapidez. Asintiendo demasiado afirmativamente, casi cómicamente, mientras una mano se movía inconscientemente para proteger su entrepierna. Su tez palideció mientras más gotas de sudor caían por su frente en alarma por la amenaza de que le quitaran la hombría. Especialmente porque hasta ahora, el hermano mayor aún no había fanfarroneado en nada de lo que había dicho. Bien. Ahora, si me disculpas, Verus. Se giró y comenzó a caminar por el túnel opuesto a donde había ido Metis, donde sabía que conduciría a la entrada. Tengo algo de venganza que emprender. Comillase. Venganza tomó un pequeño momento para que las palabras del dios de cabello púrpura se registraran completamente en la cabeza de Zeus, pero una vez que lo hicieron, sus ojos se abrieron de par en par. Comillas espera, espera, hermano Zeus gritó. Rápidamente mientras corría rápidamente frente a su hermano. Comillas espera, espera, espera un minuto. Zeus habló en un tono aún más alarmado, empujando sus manos frente a él cerca del pecho de su hermano de una manera apaciguadora. Un acto que logró que Verus se detuviera por el momento. No estarás pensando en ir tras Cronos ya, ¿verdad? Verus levantó una ceja. Comillas y ¿por qué no iba a hacerlo? No le hice esa proclamación a él y a su alegre banda de bufones antes de que abriera un agujero en su castillo por el gusto de hacerlo. Lo dije en serio, y tengo la intención de hacerlo como tan pronto como sea posible, comillas pero tiene que ser tan pronto. Solo ha pasado un día sí, y, los ayudé a regresar aquí sanos y salvos, tuve esa reunión blanda con nuestra madre y pude tener una siesta agradable. Ahora que ya no están en el fuego cruzado, diría que soy más que listo para regresar a lo que quede de ese lugar y terminar lo que comencé. Hermano, no pretendo ofenderte, de verdad, no lo hago, pero debo desaconsejarte esa idea debidamente anotado. Verus asintió, antes de agarrar el musculoso hombro de su hermano. Ahora sal del camino. Agregó con desdén, mientras lo tiraba fácilmente. Hacia un lado y fuera de su camino, casi arrancando a Zeus de sus pies y obligándolo a temblar sobre la planta de sus pies solo para mantener el equilibrio. Comillas esperar Zeus no se dio por vencido tan fácilmente, rápidamente se orientó y se movió para alcanzarlo una vez más, los dos ya se acercaban a la entrada de la cueva de la montaña, ya que sus habitaciones estaban cerca de la cima de la montaña y las más cercanas a ella. Una vez que lo alcanzó, agarró el hombro de su hermano para detenerlo una vez más, justo cuando los rayos de Helios comenzaron a brillar a través de su rostro. Sé que quieres derribar a nuestro padre más que nadie, Verus, y sé que no estamos exactamente en buenos términos, pero por favor solo escúchame. Vas a volver allí ahora mismo solo, cuando sin duda estás. Ten alerta máxima en este momento después de que lo que sucedió no va a terminar bien para ti Comillas vaya Verus inclinó la cabeza y miró a su corte barbudo con un brillo agudo y peligroso. Comillas estás dudando de mi poder ahora Comillas n no. Para nada Zeus, rápida y sabiamente, sacudió la cabeza con vehemencia. Fui testigo de primera mano de lo que eras capaz. Sería un tonto si lo hiciera. Y, sin embargo, te estás interponiendo en mi camino de regreso a esa montaña para pagarle a ese idiota padre nuestro sumerecido. ¿Te importaría explicarlo? Hago eso porque siento que te apresuras demasiado, hermano. Puede que seas fuerte, mucho más ahora que yo, pero te prometo que eso no será suficiente. Por favor, ten cuidado y sé un poco más fuerte más paciente. Dijiste que si te tomaba días, semanas, meses o años, destruirías a Cronos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tomar una pista y reducir la velocidad un poco? Tal vez te quedes para ayudar a nuestros hermanos a desarrollar sus propios poderes, ayúdalos, y tal vez a mí también, a volverse más poderosos. Tal vez no tan fuerte como de alguna manera has logrado ser, pero lo suficiente como para que podamos ayudarte a derrotar a Cronos y los titanes más tarde. Zeus terminó con un tono esperanzado, viendo un beneficio en que todos ellos estuvieran juntos como uno contra los titanes que sin duda vendrían por ellos ahora. Verus, sin embargo, no estaba exactamente a bordo. Sí, voy a pasar. Lo despidió con la mano, apartando la mano de su hombro, mientras se disponía a seguir caminando. Por muy tentador que sea, no soy realmente del tipo paciente. Cuando quiero algo, prefiero ir a por ello lo más rápido posible sin demora, como estoy seguro de que ya sabrás después de que rompí el mío y los demás fuera del estómago de Cronos, en lugar de sentarse y esperar a ser rescatados como un niño indefenso. Esa y todas las otras veces en su vida anterior había salido al cosmos para una comida decente o lo que pensó que podría ser una buena pelea. Diría que soy lo suficientemente poderoso como para enfrentarme a los seis llamados titanes. De hecho, Verus sonrió con confianza mientras miraba hacia adelante mientras se llevaba una mano al cuello y lo hacía crujir en forma de anticipación. Les daría la bienvenida para tratar de unirse a mí. Al menos debería darme más de un desafío. Tonterías. Eres excepcionalmente fuerte, pero claramente demasiado impetuoso, joven. Comillas en la sonrisa de Verus callo, su expresión se convirtió en una de confusión ante la voz que ciertamente no era Zeus, ni nadie que hubiera escuchado, reprendiéndolo. Uno claramente femenino, pero eso fue todo lo que pudo ver, mientras su cabeza giraba en una búsqueda infructuosa de su portador. Comillas quien dijo que Zeus, por otro lado, había ganado una mirada de reconocimiento. Espera, conozco esa voz, voz, ciertamente espero que lo hagas, Zeus. Ya que ayudé a criarte durante las primeras dos semanas de tu vida. La voz femenina volvió a hablar, esta vez con un poco de humor. La confusión de Verus solo aumentó. ¿De dónde venía esta voz? No podía ser telepático, porque no podía sentir una presencia en su mente y no podía ver a nadie a su alrededor. Además, parecía que su voz venía de casi todas las direcciones a la vez. Casi como si viniera de. Debajo de ti, joven. La voz dijo a dónde habían ido sus propios pensamientos. Aunque, dado que esta es nuestra primera reunión adecuada, supongo que no estaría de más revelarme a ti en una forma a la que estás más acostumbrado. En ese momento, la misma tierra frente a Verus y Zeus, justo alrededor de la entrada, comenzó a ceder, cuando un ser muy familiar para Zeus comenzó a surgir rápidamente de la superficie rocosa, tal como lo había hecho con Ría en el día del nacimiento de este último. Primero vino el cabello, largo y suelto y del color de la tierra más pura, antes de que apareciera la forma inconfundible de una voluptuosa mujer humanoide. Su forma estaba tan desnuda y cubierta de un musgo verde brillante deliciosamente saturado en el pecho, la parte superior de los brazos, la cintura delgada, las caderas curvilíneas y los muslos gruesos como la última vez que se había mostrado así. Y el hombre de cabello plateado no dudaba que su trasero fuera tan firme y redondo en esta forma como lo había sido antes. Su piel no era menos resplandeciente que la más sana de las raíces de la tierra, y sus ojos resplandecían con un verde radiante que rivalizaba con la vegetación más floreciente. La diosa primordial de la tierra sonrió maternalmente a los dos hermanos mientras su cuerpo completaba su formación, acentuado con un rebote pertinente de sus pechos de copaje grande. El sol Zeus tuvo que contenerse para no tragar saliva audiblemente y esconder cierta parte. Traicionera de su anatomía bajo la túnica, mientras Gea se revelaba en todo su esplendor. Su rostro tan hermoso, y su figura de reloj de arena tan apilada y perfectamente proporcionada como la última vez que la había visto de esta forma. Los montículos de carne redondos y flexibles de la madre de la naturaleza fueron quizás los más llamativos cuando el dúo increíblemente alegre se detuvo después. De su anterior rebote sobre el pecho de la diosa, con sus pezones marrones, al menos para él, sobresaliendo igual de orgullosos y verdaderas como plantas en ciernes que crecieron de su cuerpo más terrenal. Mientras tanto, Verus simplemente parpadeó al ver la belleza desnuda que era la madre naturaleza personificada. Las palabras le fallaron por un breve instante ante lo inesperado de un encuentro como este. Sus propios ojos terminaron empapándose de cada centímetro de su apariencia que podía ver de vez en cuando. No necesariamente por algún tipo de atracción física, pero una parte de él estaría mintiendo si dijera que no aprecia el rostro mucho más atractivo para ayudar a su mente a quemar para siempre la imagen inductora de vergüenza de la parte inferior de su la anatomía del hermano menor de su mente más rápido. ¡Ay! Mejor, joven el primordial! preguntó con un poco de diversión ante la mirada de búho que recibió del mayor de los dos, mientras apoyaba una mano en una de sus anchas caderas. ¡Uhh! Supongo mejor era sin duda una forma de describirlo. Comillas y quién eres tú, mis disculpas. ¡Qué grosero de mi parte! dijo con un toque de disculpa en su tono. ¡Soy! ¡Gea, joven! La diosa primordial de la tierra y la progenitora de toda la vida en el universo. Progenitor de toda la vida en el universo, ¡eh! ¡Qué posición tan elevada tienes allí! Beerus comentó con mucha más calma, habiéndose recuperado rápidamente de su sorpresa inicial. Su mente no dudaba de su afirmación de tal cosa ni por un segundo, dada no sólo la sinceridad de su voz, sino también la pura presencia que exudaba ante él. Extrañamente, le recordaba a Sin de una manera pequeña, ya que tenía una sensación única similar a la del dios creador, aunque decir que eso significaba que su poder era equivalente al de Sin, sintió que sería un grave insulto para la mujer. De ninguna manera era tan débil como el Kai. Usando aproximadamente la misma técnica que usó con su ki, Beerus podía tener una idea de su poder en este momento, pero incluso si no pudiera, dejando de lado su desnudez, su sola presencia afirmó a sus instintos de batalla perfeccionados que ella era exponencialmente más poderosa de lo que nunca había sido su antiguo socio. Aunque, en cuanto a cuán poderosa era ella realmente, no podía decirlo del todo, ya que no podía empujar mucho más profundo que eso. Sin embargo, tenía el presentimiento de que lo que estaba sintiendo ahora no era más que una gota minúscula de un océano increíblemente vasto de poder divino. Aún así, para él, eso no significaba mucho. De todos modos, continuó, ignorando su desnudez por completo en este punto, mientras colocaba sus manos en sus caderas. Su tono tomó un tono un poco más peligroso. Creo que te escuché referirte a lo que dije antes como una tontería, y luego decir que estaba siendo demasiado impetuosa, ¿verdad? Sí, lo hice, la diosa primordial asintió. Y lo eras. Agregó sin una pizca de vacilación, totalmente indiferente a la mirada aguda que le dirigió en ese momento. Regresar corriendo al monte Otris sin un plan, incluso con tu impresionante nivel de poder, sólo te conducirá a tu propia ruina. Verus se burló. Oh, por favor, ¿y qué sabes? Ayer me manejé muy bien con los bufones en la cima de esa montaña, y si no hubiera sido porque necesitaba mantener a mi familia fuera del fuego cruzado, los habría sacado a todos, sin necesario, aunque admiro y aprecio tu voluntad de poner a tu familia en primer lugar, me temo que tendré que estar en desacuerdo contigo en esa última parte. Ella. Negó con la cabeza en forma negativa. No sentí que ninguno de mis hijos lograra su ascensión el otro día, así que puedo suponer bastante rápido que sólo peleaste contra sus estados menores. Algo que, si lo que dijiste es cierto, hará que cualquiera de ellos ascienda tan pronto como sea posible ya que te tienen en la mira nuevamente, y si hacen eso, serás derrotado bastante rápido como lo eres. Joven. Gea terminó con un tono definitivo, como si no estuviera afirmando nada más que un hecho frío y duro. A mí. Derrotado por uno de ellos. Absurdo. Nunca se atrevería a perder contra idiotas como ellos. El solo pensamiento lo habría hecho reír, si no hubiera sido por la exasperación que burbujeaba dentro de él por la forma en que ella lo estaba cortando. Eso era algo que estaba empezando a ponerlo seriamente de los nervios. Aún así, se encontró moderando su ira por ahora, mientras dos detalles particulares de lo que ella había dicho se hundieron en su mente. Una mezcla de incredulidad e intriga surgieron cuando él respondió. Espera, acabas de decir que Cronos y su pandilla de idiotas son tus hijos. ¿Y qué quieres decir con lograr su ascensión? Esto último para él sonaba como. Si todos tuvieran una especie de transformación. Con la excepción de Atlas, sí. Cronos y sus hermanos son mis hijos, al igual que sus esposas. Los ojos de Beerus se abrieron bastante cómicamente y casi sintió que se ahogaba con ese último dato en particular. Comillas espera, sus esposas también. ¿Quieres decirme que se involucraron como hermanos y por involucrados te refieres a que se casaron y? ¿Tuvieron sus propios hijos juntos? Entonces sí. Gea inclinó la cabeza y le dio a Beerus una mirada extraña mientras se estremecía con fuerza. No veo cómo eso es un problema. Después de todo, es natural. ¿Ella realmente acaba de decir eso, no es así? E hizo que pareciera que él era el raro aquí. ¿Qué diablos? El otrora gato antropomórfico no sabía que era peor. El hecho de que sus nuevos padres, uno de los cuales tenía la intención de destruir, fueran hermano y hermana, lo que en su lugar de origen originalmente tenía algunas connotaciones muy desagradables, o el hecho de que internamente, por alguna extraña razón, no podía sentirse cerca la cantidad de repugnancia que debería haber sentido porque le arrojaran una bomba así. Tal vez igual de malo, a pesar de que ahora sabía que la mujer frente a él era esencialmente su abuela, no se sintió desanimado por ella estando prácticamente desnuda frente a él en lo más mínimo. Tampoco se sintió perturbado por la imagen de ella desnuda en su mente ahora. En todo caso, de alguna manera se sentía como si nada hubiera cambiado, y la imagen de su desnudez en su cabeza seguía siendo. Mucho más atractiva que la de Zeus, aunque en realidad no debería. Sabía con certeza que si un pensamiento como éste hubiera pasado por su mente en su universo siete días sobre su abuela, ya sea que se la considere atractiva o no, le habría vomitado en la boca por principio. Y luego se abofeteó rápidamente para deshacerse de un pensamiento tan repulsivo. Entonces, por el amor de cualquier poder superior que estuviera escuchando, ¿por qué diablos este escenario era diferente? ¿Su renacimiento en este mundo le había jodido la cabeza o algo así, y recién ahora se había dado cuenta? Mientras Verus estaba ocupado teniendo un colapso interno, Gea simplemente se encogió de hombros ante su extraña reacción antes de centrar brevemente su atención en el hermano menor. Comillas va a estar bien Zeus. Que hasta ese momento había estado callado, pareció salir de cualquier pensamiento que tuviera, y no hacía falta ser un genio para saber que al considerar dónde habían estado sus ojos, aunque pocos hombres lo culparían por eso. Comidase. Oh, Verus miró a su hermano, cuya expresión aturdida se había vuelto tan pronunciada en este punto que parecía como si estuviera jodido. Colocando una mano sobre su hombro, Zeus le dio una ligera sacudida. Uh h h. ¿Estás bien ahí, hermano Verus? Hizo un ruido ronco que sonó como un gemido enfermizo, mientras sacudía la cabeza de un lado a otro, volviendo a la realidad. Uf, realmente desearía no haber preguntado. Murmuró mientras se daba una palmada en la cara. En este caso, la ignorancia realmente habría sido una bendición. Comillas no habías preguntado. Que Zeus abordó con curiosidad con una ceja levantada. No importante, Verus esquivó la pregunta por completo y decidió que era mejor ignorar ese tema por completo. Ya no quería pensar en esa interesante realidad de la que acababa de ser consciente si podía evitarlo. Sólo lo confundió mucho más consigo mismo de lo que tenía derecho a hacerlo. Encogiéndose de hombros de la mano de Zeus una vez más, el antiguo dios estaba a punto de volver a un tema más urgente, cuando fue interrumpido por la voz familiar de día detrás de ellos. Comillas oh. Madre. Decidiste mostrarte, ¿verdad? Verus y Zeus miraron hacia atrás para ver a su madre acercándose a ellos. Una mirada de leve sorpresa en su rostro al ver a su propia madre cuando se detuvo a sólo un pie de distancia. No notó la forma en que él. Ojo de Verus se contrajo y su rostro se arrugó brevemente hacia ella, de hecho, refiriéndose a la mujer como madre. Algo que esencialmente confirmaba que lo que Gea le había dicho antes era cierto. Eso hice, querida hija. Gea sonrió amablemente a su segunda hija mayor. Decidí que era prudente hacerlo mientras hablaba con su hijo mayor y le aconsejé que no buscara a su padre por el momento. Una decisión que habría sido muy imprudente por él mismo. Incluso con el tremendo poder que tengo sentido de él. Gea miró a Verus y pareció mirarlo con preocupación. Comillas ibas a ir tras él tan pronto HMPH. ¿Y por qué no se encogió de hombros? Ya te dije lo que logré hacer antes de escapar del castillo, y dado que no soy realmente del tipo paciente, con los demás aquí y ahora, ¿por qué no? Simplemente regresar allí ahora y terminar mi negocio. Ya te dije por qué no deberías hacerlo, a menos que quieras estar en el lado perdedor, joven. Gea intervino, atrayendo la atención de Verus, y por poder de su madre y su hermano, de nuevo hacia ella, mientras daba un paso adelante. Sin intentar cubrir sus enormes montañas de carne, moviéndose y moviéndose con entusiasmo mientras lo hacía. Algo que cierto hermano de cabello plateado a su lado no pudo evitar apreciar. Verus la miró extrañado mientras se movía bastante cerca de su espacio personal, la parte superior de su cabeza llegaba justo hasta su barbilla cuando se detuvo a sólo unos centímetros de él. Sus vivaces piscinas verdes se movían sin pestañear mientras miraba fijamente los ojos ámbar de Verus, el bamboleo de sus magníficos melones apenas se calmaba cuando ella se estiró y colocó una mano apaciguadora en su mejilla. Te daré esto, tal como está ahora, por lo que puedo sentir de ti, la profundidad de tu poder ciertamente supera la de Cronos y sus hermanos cuando están en sus estados inferiores, sin duda. Ella lo felicitó con seriedad, mientras comenzaba a acariciar su mejilla de manera cariñosa. Verus. Inmediatamente sintió algo de incomodidad al igual que ella, debido a que él no era de esos gestos descaradamente afectuosos, especialmente para alguien que acababa de conocer. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar y quitarse la mano de la cara, sintió un pulso de aura calmante similar al de su hermana estia, sólo que más potente. Tanto es así que, sorprendentemente, tuvo que contenerse. Para no hundirse por completo cuando la tensión desapareció y se inclinó hacia su toque instintivamente. No totalmente diferente a cómo se hubiera metido en una almohada acogedora. Mi intención aquí no es faltarte el respeto ni restar importancia a tu propia fuerza, ya que incluso debo admitir que lo que siento de ti, especialmente dadas tus circunstancias, es bastante impactante. De hecho, no. Siento que sea una exageración decir que tu potencial bien puede ser mayor que cualquier cosa que hayas sentido antes. Increíblemente. La madre naturaleza reconoció, antes de cortarlo con lo que vio como una realidad fría y dura. Sin embargo, ese poder tuyo no sería rival para ninguno de ellos en sus verdaderas formas divinas. Ah, entonces fue una especie de transformación que todos tenían en el bolsillo trasero. Con su lado más enojado sofocado debido al aura de la diosa primordial, Verus tenía un seguimiento más razonable y lógico de su mente tomando lo que ella había dicho con la mayor seriedad, incluso cuando aparentemente podía sentir su nivel de poder actual. Eso fue suficiente para darle una pausa, ya que si bien tenía un poco de ego, no era estúpido. Si bien había una parte de el que todavía quería apartarla de su camino y marcharse de todos modos, sabía que debía confiar en su propio instinto, ya que rara vez, si es que alguna vez, lo defraudaba. Y en este momento, le estaba diciendo que la escuchara por ahora, aunque sólo fuera por estas verdaderas formas divinas de las que ella habló despertando su interés. ¿Verdaderas formas divinas, eh? ¿Te importaría elaborar? Para mí es el estado ascendido del ser, Verus, donde uno alcanza su zenit individual de poder, al volverse uno con toda la esencia de sus dominios a la vez. Reveló, decidiendo simplemente llamarlo por su nombre en este punto. Comillas esencia de sus dominios Verus ni siquiera trató de ocultar su falta de conocimiento sobre esa parte en particular, ni su creciente intriga. Esta vez, Gea levantó. Una ceja desconcertada. Comillas tampoco sabes de dominios Luego, su mirada se desplazó sobre los hombros musculosos de Verus y Zeus hacia su hija, mientras bajaba la mano de la mejilla de Verus. Extraño. Pensé que al menos le habrías mencionado algo de esto, Ría. Mirando detrás de ellos de nuevo, tanto Zeus como Verus en particular vieron la mirada tímida que ella le dio a eso. Sin embargo, para su crédito, no rehuyó mirarlos, incluso cuando la pusieron en el lugar de esta manera. —Lo siento, madre. Supongo que estaba tan contenta de estar de vuelta con mis hijos que algunas cosas se me pasaron por la cabeza ayer. La madre tierra suspiró, pero no menos asintió comprensivamente. Y cuando Verus volvió a mirar hacia atrás, vio la simpatía en su expresión. —¿Eso es comprensible, supongo? —Sí. O más que nadie el dolor que tuviste que soportar para permitir que tu tonto hermano esposo devorara la mayoría de ellos. Y pensar, una vez tuve la esperanza de que sería mejor que su propio padre. Comillas ella sacudió la cabeza con desánimo. Su miedo por la profecía de Uranus bien puede haberlo hecho peor de lo que era. Volvió a hablarse de esta profecía. Una parte de él admitiría sentir curiosidad. Por eso, después de varias menciones, pero en su mayor parte, Verus no podía molestarse en preocuparse por eso. Todo lo que le importaba, al final del día, era vengarse de ese payaso devorador de niños. Nada más importaba en lo que a él concernía, por lo que Heria le había dicho el otro día, actual gobernante del universo. Un título al que renunciaría dentro de poco. De todos modos, comenzó. —Gea, mientras volvía su atención a Verus. —Parece que todavía tienes mucho que aprender, Verus. Así que, por tu propio bien, quédate aquí con tus hermanos por ahora y planifica con anticipación en lugar de apresurarte a ciegas. HMM, Verus pareció reflexionar un poco sobre todo esto en su cabeza, apoyando su barbilla en un puño cerrado mientras una expresión pensativa adornaba su rostro. —Vamos, hermano. Por favor, escucha lo que ha dicho y tómalo en serio. Zeus intervino con esperanza. —Sé que es posible que no estemos en los mejores términos en este momento, dado que no he hecho un buen trabajo para causar una buena impresión, pero te aseguro que aquí estamos del mismo lado. No eres el único que desprecia a Cronos y quiere verlo derribado. Dijo mientras colocaba una mano. Comprensiva sobre el hombro de Verus una vez más, y cuando su hermano mayor no se encogió de hombros de inmediato, continuó. —Quiero que lo derriben también, como estoy seguro que el resto de nuestros hermanos lo hacen, por las atrocidades que les cometió a ellos y a ti únicamente para su propio beneficio. Estoy dispuesto a prestarte toda mi ayuda, ya que soy seguro que el resto de nuestros hermanos también lo están, para asegurarnos de que él lo esté. Todo lo que necesitas hacer es dejarnos. Es suficiente. Lo entiendo. Verus respondió poniendo los ojos en blanco mientras tapaba la boca de Zeus con la mano para hacerlo callar. Mirando hacia arriba para darle a su hermano pequeño una mirada plana. Ya puedes cortarlo con el discurso. Lo escuché bastante bien la primera vez. Comillas supongo que tienes una respuesta entonces. Gea preguntó con curiosidad, con la esperanza interna de no ser imprudente y salir solo incluso después de sus advertencias. ¿Qué vería el sentido de lo que ella le había transmitido? Contéstame a esto primero. Verus respondió, quitando sus ojos y su mano de la boca de Zeus, y luego limpiando rápidamente dicha mano sobre su túnica, en caso de que hubieran estado en algún lugar del que realmente no necesitaba saber. Dijiste que esta forma divina se logra atraer toda la esencia o lo que sea de un dominio y volverse uno con él. Puedo tomar eso como que si tuviera que obtener uno de estos dominios para mí, que entonces sería capaz de obtener mi propia verdadera forma divina entonces eso es correcto, Gea asintió. Si logras obtener solo uno, entonces tendrás la capacidad de lograr uno por ti mismo. Aunque incluso si obtienes uno, no será una tarea sencilla ascender con él. Bien entonces, Verus sonrió. Comillas quieres que retroceda y me quede aquí? Bien. Lo haré a tu manera, pero con una condición. Y por favor dime, ¿qué sería eso? Verus si voy a quedarme aquí por un tiempo, entonces viendo que pareces tener todas las respuestas que necesito, ¿qué tal si me muestras cómo puedo obtener uno de estos dominios y luego me enseñas cómo convertirme en uno con él, para que pueda nivelar el campo de juego? Su pedido no dejó de tomar por sorpresa a Gea, así como a Zeus iría. Comillas quieres que sea tu maestro comillas porque no habría. De hacerlo. Si eres el progenitor de toda la vida, como afirmas, entonces has existido por más tiempo que nadie aquí en este universo, me imagino, lo que significa que debes saber cómo funciona todo mejor que nadie. Si debo permitir que alguien me enseñe, prefiero que sea de la mejor manera posible. No se conformaría con menos. Después de todo, su último mentor había sido Vis, y en términos de conocimiento para otorgarle, el ángel sólo había sido rivalizado por sus hermanos y hermanas, y sólo superado por su padre, quien nunca lo habría entrenado personalmente. En este momento, hasta donde puedo ver, ese parece ser tú. Gea simplemente dejó escapar una risita bondadosa. Había pasado bastante tiempo desde que había recibido un elogio como ese. Me halagas, Beerus. Aunque, supongo que. No estás exactamente equivocado con eso. Sin embargo, eres consciente de que me estás pidiendo que te ayude a derrotar a mi propio hijo, verdad muy, la sonrisa de Beerus adquirió un tono salvaje. Sin ofender, pero después de todo lo que ha hecho, no se merece menos. Puedes negarte si quieres, pero si lo haces, probaré personalmente por mí mismo si tus afirmaciones son ciertas, cuando asalte. El castillo de tu hijo tonto por ronda 2, tal decisión sólo terminará desastrosa para ti, Beerus. Gea sacudió la cabeza con cierta forma de incredulidad ante su sentido común. Era casi divertido para ella que él no parecía llevarse bien con Zeus, cuando desde donde ella estaba, parecían tener más en común de lo que él sabía. Aún así, él quería una respuesta, y ella realmente no tenía mucho. O más que hacer en este momento. Y con toda honestidad, su hijo realmente ya había cruzado la línea con ella, cuando hizo lo único que ella nunca podría perdonar a su ex consorte cuando lo hizo por primera vez. Ahora eso la hizo pensar. Está bien, Beerus. Te ayudaré a lograr ascendencia, pero si me lo permites, también me gustaría pedirte un favor. Vas a pedirle que los libere del tártaro. ¿Verdad madrería? Preguntó preocupada. Capaz de decir sólo por la mirada en los ojos de su madre lo que quería. Difícil de olvidar para ella, ya que había visto la misma mirada hace muchas lunas, cuando se lo pidió a Cronos. Gea suspiró. Tienes razón, querida hija. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Nunca debieron haber sido puestos allí. En primer lugar la voz de la diosa se elevó con un toque de ira mientras agitaba un brazo en el aire para mostrar un poco de su frustración. La acción hizo que sus gigantescos globos se sacudieran profusamente como grandes bloques de gelatina, mientras que sus capullos marrones dibujaban líneas irregulares en el aire. Comillas los Cíclopes y los Hecatónquiros no han hecho nada para merecer el trato atroz que les ha dado, primero su padre y ahora nada. Menos que su hermano Cíclopes. Heca y ahora qué? Espera un segundo, intervino Beerus. Comillas que es eso de que libero a quien ahora mis otros hijos. Gea elaboró, moviendo su atención completa de nuevo a Beerus. Cronos los atrapó en los pozos del Tártaro no hace mucho tiempo. Todo por el crimen de su naturaleza antiestética y sus travesuras molestas. El sarcasmo y la ira se sintieron en igual medida por los dos hermanos frente a ella, y su madre detrás de ellos, mientras repetía las razones de Cronos para encarcelarlos. Todavía no podía creer el descaro absoluto de Cronos para soltar letales tonterías. Estaría más que dispuesto a ayudarte personalmente en tu crecimiento si me prometes liberar a tus tíos una vez más de su injusta prisión. La deidad primordial, fuertemente. Dotada, levantó una mano y la ofreció como muestra de acuerdo. Puedo garantizarte que estarán agradecidos si lo haces y serán poderosos aliados para ti y tus hermanos. Entonces, ¿qué dices, Beerus? Aceptas bueno, tendrían un hueso para elegir con él, similar a lo que hizo. No es que a él personalmente le importara en lo más mínimo ganar aliados. Aún así, si Cronos se había deshecho de ellos. Porque no podía soportar verlos, entonces supuso que podría ir a lo que fuera a este lugar del tártaro y sacarlos. No porque se preocupara por su bienestar ni nada por el estilo, sino sólo como una forma de fastidiar a Cronos antes de que inevitablemente lo menosprecie. Y sí, él era consciente de lo significante que era, y no le importaba ni un mínimo principio. Me parece bien, Beerus. Asintió, mientras tomaba su mano entre las suyas. Acepto. Tienes un trato. Maravilloso, Gea le devolvió la sonrisa beatíficamente. Me alegro de que estés de acuerdo. Entonces sus ojos brillaron con un verde iridiscente, y Beerus sintió un fuerte pulso protector de energía extendiéndose a su alrededor. Toda la isla de Creta está ahora bajo la misma capa protectora que la montaña. Ahora. Deberías tener mucho espacio para entrenar, al igual que tus hermanos, sin preocuparte de que Cronos te vea desde arriba. Siempre que ninguno de ellos rompiera la isla, por supuesto, incluso con su propia magia divina reforzándola. Aunque esa parte en particular no necesitaba ser dicha. Podemos empezar tan pronto como quieras. Comillas comenzar que el trío se giró al escuchar la voz familiar de Metis detrás de ellos, viendo que el Oceanid se detenía a unos pocos metros de distancia, solo. Los ojos de la titanes de segunda generación se abrieron con sorpresa al ver a la diosa primordial de la tierra y la naturaleza ante ella. Leí Digea. ¿Por qué estás Metis, verdad? Beerus interrumpió a la mujer, captando su atención. Supongo que ya que has vuelto aquí solo, eso debe significar. Que los demás, además de nuestra madre aquí, todavía están descansando, si dijo mientras señalaba con el pulgar a dicha mujer para enfatizar. Hum, sí, lo son. Ella asintió, eligiendo no ofenderse por haber sido interrumpida de manera grosera, pero no menos inquisitiva ahora en cuanto a lo que acababa de perderse. Comillas porque lo preguntas asegúrate de traerlos afuera para mí una vez que estén. Listos. La sonrisa de Beerus casi le partía la cara ahora, mientras sus ojos ámbar brillaban con un distintivo tono.